Bienvenidos un año más a otro evento Y que nada caiga Porque vamos a seguir corriendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Que se oye! Me obligaste a ser decente, pidiendo que era diferente Ahora vivo en tu mundo, solo sobre un vagabundo Así, nazi, en un país en teocracia Hacer creer que decidimos que falacia Querer vender tu bonita constitución Salir de allí no había otra solución Y soñar, después, y por la calazada ni otra vez Y soñar, después, ya comienes con tu fe, con tu fe Y soñar, después, y por la calazada ni otra vez Y soñar, después, y por la calazada ni otra vez Y soñar, después, y por la calazada ni otra vez Y soñar, después, y por la calazada ni otra vez Y soñar, después, ya comienes con tu fe Y soñar, después, ya comienes con tu fe